Por supuesto, claro que sí, claro que sí, seguimos en una programación especial dedicada exclusivamente a la Gran Noche de la Luz, acá en la 101.7 FM y 95.7 en la zona norte, exclusivamente anunciando la voz de Dios para todo el Táchira, Venezuela y el mundo entero a través de Radio Natividad TV.com. A esta hora, gracias a César Berbesí y a nuestra hermana Eva, nos cedieron el espacio, y a todos los servidores que están ya edificando la Gran Noche de la Luz, en cada rincón y en cada servicio, ustedes pueden ver como hormiguitas en lo que es el estacionamiento de la Casa de Oración, a los servidores acomodando lo propio y al sonido ya instalándose, pero tenemos en cabina a nuestro hermano Anderson Uzeche, el invitado especial, para que nos hable brevemente de sus orígenes, eso no lo vamos a poder hablar mañana, sus orígenes, cómo empezó, qué lo inspiró, pero más allá de eso, darnos un breve sondeo, no sé si él lo tiene planificado para La Noche de la Luz, un breve sondeo de la inspiración de este título, que para mí no es título, es como una máxima, que para ser el primer disco de nuestro hermano Anderson Daniel, es una promesa eterna, Prometo a Marte, es el título de esta discografía que estaremos estrenando para todos ustedes en Radio Natividad, completa mañana, acá en La Gran Noche de la Luz, me acompaña Milagros García y el invitado especial, estamos al aire Daniel, Anderson Daniel, para Radio Natividad y todo el mundo a través de las ondas de esta hermosa emisora, la bienvenido a su casa, la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Natividad y a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación, pues bueno, muy expectante de lo que el Señor hará mañana en esta hermosa noche de luz, y he tenido la oportunidad en años anteriores de participar en las primeras ediciones, cuando la radio estaba comenzando, cuando estaba el primer grupo de jóvenes aquí, pues bueno, ha sido una experiencia de fe, un caminar, y qué bueno que este evento pues ha trascendido en el tiempo, ha sido la voluntad de Dios que la radio del Táchira pues sea luz para tantas personas que la escuchan. Exacto. Anderson, vamos a dividir esta pequeña entrevista en dos bloques. Ok. Antes y después del disco. Ok. Ok. Vamos a comentarle a toda la audiencia de la radio y de nuestra transmisora, Radio Natividad TV.com, ¿Cómo empezó Anderson? Anderson Uzeche hace algunos añitos atrás. ¿Qué lo inspiró? ¿Qué lo trajo a la música católica del Táchira? Bueno, yo siempre desde niño estudié música, porque se me facilitaba, y era pues sin saberlo algo que Dios me había regalado, un don muy precioso que el Señor me había dado, y pues siempre tuve como esa inclinación desde muy pequeño a formar parte de las agrupaciones musicales que habían en ese entonces en mi escuela donde estudié, y yo quería pues como profesionalizarme porque muchas personas veían, muchos maestros de ese momento me decían, bueno, debes estudiar porque tienes un talento pero te hace falta la práctica. Entonces, yo como que tomé eso como bandera siendo muy pequeño, siete años más o menos tenía, ya había tenido experiencia previa con la música, y decidí pues iniciarme en un conservatorio musical. En ese momento en la Miguel Ángel Espinel, la Escuela de Música del Estado. Y pues tuve la oportunidad de formarme con muy buenos profesores, también estuve en mi escuela de canto que ha sido pues, siempre estaré agradecido con mis maestros Rivas, en Niños Cantores del Táchira, con el profesor Rubén Rivas, Teresa Rivas, con toda esta gente valiosa, baluartes del Táchira, y de alguna forma, pues yo no sabía muy bien para qué era. O sea, yo tenía como cuando uno tiene algo y no se termina de sentir totalmente útil, ¿no? Y tenía pues esa necesidad de que había como un espacio en mi corazón que de verdad pues no sabía, no tenía como esa certeza de qué era lo que pasaba, porque me capacité ya cuando tenía 17, 18 años, era un muy buen músico. Entonces, considerado pues ya casi profesional con esa corta edad. Entonces, y justamente tuve una experiencia de Dios como entre los 16 años más o menos, pues unos amigos me invitaron a algo que se llamaba la Brigada Juvenil Coromotana, que era la que, sí, se cayó la célula, que era hace muchos años cuando se recogía el fuerte Coromotano para el templo. Y entonces me invitaron y yo pues tuve ese primer acercamiento con la iglesia cuando tenía 15 años, 16 años más o menos, pero todo era como muy, muy este, de ir los domingos y tocar la misa y no sé qué, bueno, se compartió. Y luego pues ya tuve una experiencia más mística con el Señor de alguna forma, más reveladora, más fuerte con el Espíritu. Y pues gracias a Dios pues ahí descubrí y entendí que quería, que ese vacío que tenía pues era Él, que me hacía falta y yo dije, no, nada, yo quiero dedicarme a, con este don que tú me has dado, poder llevar a muchas personas a tu encuentro. Y eso es pues lo que, lo que traté de hacer por mucho tiempo desde mis fuerzas, ¿no? De alguna manera desde mi, mi, mi humanidad. Pero bueno, después con el tiempo, gracias a Dios, entré a Fuente Real, a la, a la comunidad católica. Eso te iba a preguntar. Entré a como miembro externo de la hermandad, pues es mi comunidad, la familia Fuente Real, el padre Esteban, estuve mucho tiempo también junto al padre Domingo, formándome de Domingo Pernilla. Un saludo para él, para toda su comunidad en Santana. Y este, nada, pues Dios me regaló todo eso sin yo saber para qué me estaba capacitando de alguna forma. Y este, seguí, 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 seguí. Y bueno, ya ahorita, años más tarde, se materializa pues este sueño, que es tener un disco, poder servir dentro de la iglesia como misionero de alguna forma donde el Señor me lleva. Gracias a Dios pues hemos tenido la oportunidad de hacer varios conciertos de afuera. Y sobre todo, siento que muchas veces, y es como parte de mi testimonio, he tratado de apagar esa luz y como de quedarme allí rezagado y decir, no, este, realmente es como una idea mía. A veces pienso eso, ¿no? Porque soy músico. Y bueno, pero no, en realidad pues hay muchos hermanos y eso también me gustaría animar a otros, ¿no? Que veo que hay muchos hermanitos que tienen esos dones y esos talentos allí que son impresionantes y no lo hacen porque de repente pues tienen ese miedo, ¿no? Entonces yo decidí seguir al Señor como Él quisiera. Y entonces pues esa es parte de la experiencia. Mira, en pocas palabras, este primer bloque, bueno, vamos a presentar un tema musical que sería oportuno sacarlo de la misma discografía, mi querido Kleiber, que no lo habíamos presentado en la sala de sonidos hoy. Seguir al Señor, determinar, seguir al Señor y sobre todo discernir. Anderson decía una cosa importante antes de la experiencia con el Espíritu y la experiencia con Fuente Real. Había un vacío. Sí. Hay una canción que a veces se entona acá en la Eucaristía. Dice, hay un eco en lo hondo que me empuja, que me llama. Y esas son cosas que a través de estos medios se pueden discernir, porque para eso está la radio. Pero vamos a un tema musical, compartimos con Anderson y regresamos con el tema central, la discografía. Y seguimos aquí en Radio Natividad en este programa especial, en la gran víspera de la noche de la luz que celebraremos mañana y, bueno, que contaremos con la presencia de grandes artistas para la gloria de Dios, entre ellos Anderson Oseche, que nos acompaña aquí en cabina. Anderson, vamos a hablar en este bloque de lo que es la evangelización a través de la música. Porque, bueno, como lo decía hace un momento César y Evita, nosotros no solamente somos misioneros de ir a llevar la palabra tocando las puertas casa a casa, sino todos tenemos una misión dentro de la iglesia. Y ciertamente la música también es un método de evangelización. Entonces, coméntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de buscar evangelizar. Y, bueno, la evangelización de la música no va solamente a niños, a jóvenes o a ancianitos, sino a todo el pueblo de Dios. Bueno, ha sido de verdad como una experiencia bastante enriquecedora para mí. Y como que yo lo veo todo como desde el propósito de mi vida, ¿no? Lo veo así como que yo encontré, bueno, el Señor me dio esto y, de alguna manera, yo pues trabajo en su reino desde mi talento. Entonces, ha sido maravilloso poder evidenciar cómo las canciones del disco, todas pues tienen inmersas la palabra de Dios. Porque, de repente, pues, si son mis propias palabras, como que no van a tener el efecto que deberían, ¿no? Y como viene de él, pues, esta música y fue a la luz de la palabra, fue a la luz de mi diario espiritual. Entonces, yo busqué como que Dios me inspirara desde sus palabras. Y he visto cómo, para la gloria de Dios, pues, hay muchos testimonios de hermanos y hermanas. Por eso decía que, de repente, hay hermanos que están desanimados o que no quisieran como poner, porque eso me pasaba antes. Pero siempre el Señor te da como señales y siempre está ahí como, sigue adelante, proclama mi palabra, proclama mi vida, llévame a los demás, habla de mí. Entonces, de alguna forma, pues, ha sido supremamente bonito, bello, ver cómo muchos hermanos se acercan y dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de la música. Claro, sabemos que la inspiración siempre viene del Espíritu Santo. Él es el primero que está allí al momento de nosotros, no solamente para componer música, sino para cualquier evangelización, ir adelante, ¿no? A proclamar su palabra. Pero, hablemos de las personas que te rodean o, de pronto, ¿de dónde ha surgido esa inspiración aparte de la inspiración divina? Bueno, como hablaba en el primer bloque, pues, gracias a Dios, el Señor permitió que yo me capacitaran en algo que se llama dentro de la música, formas y estética, que es como la parte de composición, trabajando la armonía un poquito más profundamente. Y yo, pues, siento que es muy de Dios lo que me pasa porque no lo busco. O sea, no son cosas como que yo me siento y digo voy a componer esta canción, sino que a través de mi vivencia diaria, de mi experiencia con otros hermanos, de mi experiencia en comunidad, de asistir a la Eucaristía los domingos, de tantas cosas, de lo que vivimos diariamente como cristianos, pues, yo siento en mi corazón y me llega de repente. A veces es en los momentos menos esperados, cuando estoy en una cola de algo, cuando estoy manejando, empiezo a cantar y llego y siento la presencia de Dios, siento como que, yo siempre le digo al Señor, sígueme quebrantando toda la vida porque siento que es como mi necesidad de estar con Él. Entonces, de alguna forma llego a mi casa y yo tengo un lugarcito allí, que es como mi lugar donde está un pianito y me siento y entonces ahí derramo como que mi adoración y las notas y me pongo a escribir y pasa de esa manera. Es así. ¿Cómo fue el proceso para decir, yo ya no quiero solo componer para mi parroquia o componer para mi ministerio de música, sino yo quiero llevar esto más allá, quiero llevarlo al siguiente nivel? Pues, fue a través de los hermanos. O sea, no fue como que, como comentaba, yo siempre tenía como este sueño que Dios coloca en el corazón de poder evangelizar a través de la música. Y hubo una canción que yo compuse hace muchos años que se llama Tú me has conquistado, que era la que estaba sonando ahorita. Esa canción, ese canto se usó en Fuente Real y ha bendecido a miles de hermanos. O sea, en realidad es impresionante lo que, pues, de alguna forma uno humanamente imagina, pero el Señor hace cosas muy grandes. Entonces, mucha gente me da testimonio, 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 y siempre me decían, ¿por qué tu música no está en las redes? ¿Por qué tu música no está en YouTube? Yo te busco y eres un completo desconocido. Deberías como... Entonces yo dije, bueno, si hay una necesidad real y si Dios me está mostrando de alguna forma a través de mis hermanos que yo debería sacar un material, pues vamos a hacerlo. Entonces, este, con mucha madurez, con mucha... Pensando, también con mi esposa, este, de alguna manera ella ha sido, pues, la luz para mí en todo este camino. Y ella me decía, no puedes apagarlo, no puedes apagar ese fuego, hágalo. Todo el tiempo me decía, hágalo, hágalo. Y se empezó a materializar, se empezó a materializar, y bueno, gracias a Dios no fue tan sencillo. Sacar un disco es un trabajo demasiado fuerte. Los que trabajamos para Dios sabemos que se levantan un montón de cosas en contra de uno y es increíble, porque, pues, al enemigo no le interesa que la luz de Cristo brille. O sea, eso es algo que todos sabemos y que vivimos diariamente. Entonces, de alguna forma yo me arriesgué. Y yo dije, bueno, voy a... En el nombre del Señor, y si es para ti, y si tú lo quieres, que se pueda materializar. Y empezamos a trabajar en función de eso. No solamente de mi persona, hay un equipo maravilloso detrás de este ministerio, que a los que agradezco. Tengo unos músicos, gracias a Dios, que son personas de oración, que son jóvenes, que pertenecen a Fuente Real. Muchos de ellos viajan para estar con nosotros mañana en la noche de la luz. Y bueno, pues, básicamente, pues, es eso, ¿no? Como que la confirmación es a través de los hermanos. A veces nos enfrascamos en un servicio que, de repente, pues, el Señor no lo tiene para nosotros. Pero sí siento que cuando los hermanos de la misma comunidad, de la misma... Y esto trasciende, pues, usted debe disponerse y ser un vaso. Anderson, una pregunta. ¿Cuál fue, que tenga usted conocimiento, su primera composición musical? Dedicada, por supuesto, al entorno eclesial. Sí, yo solamente he hecho música secular por encargo una vez. Una sola vez. ¡Uepa! Una sola canción. Y luego compuse, traté de componer otras, pero Dios me cerraba las puertas. Todo el tiempo por esos lados. Aunque el mundo me ofreciera lo que me ofreciera, siempre terminaba mal. Entonces, yo decía, no, por aquí no es. O sea, era como mismo Dios guardándome muchas cosas, ¿no? Y entonces, mi primera canción la compuse cuando tenía 15 años. Se llama Vivir sin Dios, no la he grabado. Era, pues, una... Estas canciones que están en el álbum Prometo a Marte, algunas tienen 20 años de haberse hecho, otras tienen 15 años de haberse hecho, y otras son mucho más nuevas, un año. Entonces, claro, se hizo como ese discernimiento. Pero, de alguna forma, nunca he parado de componer. Tengo más de 130 canciones escritas. Es mi diario espiritual. En Fuente Real, cuando nosotros nos formamos como jóvenes de la hermandad, nos presentaron unas herramientas espirituales. Una era, pues, el amigo de Maús, que es este amigo que te acompaña todo el tiempo en el camino de la iglesia, y estamos pendientes orando uno por el otro. Y esta otra herramienta es el diario espiritual, donde tú plasmas como tu vida diaria con el Señor, y a mí me salían era canciones. Entonces, están allí todas. Perfecto. Sí. Hay una dinámica interesante también. Va a ser muy interactivo, nos comentabas. Sí. Así que, a los que están escuchando, mientras van sonando las canciones en Radio Natividad, pues, vayan intentando aprendérselas, porque va a haber una interacción increíble entre la presentación de Anderson Useche, junto con todos sus amigos servidores, y la gente que va a estar acá, que esperamos y deseamos que el estacionamiento esté lleno, esté repleto. Y hay una cosa que queremos comentar, Anderson. Nos comentaba fuera de micrófono, fuera del aire, pues, que hubo en su momento una pequeña dificultad para grabar toda la ecografía, cerca de un año y medio aproximadamente. Esta composición, Prometo a Marte, decía desde un principio, es una máxima, porque el título prácticamente es la primera promesa que usted le encomienda al Señor, o le hace al Señor, en este nuevo escalón de fe, en un servicio. ¿Cuántas producciones musicales trae el disco Prometo a Marte para las personas que deseen conocerlo? El disco Prometo a Marte tiene 13 canciones. Son 13 canciones de mi autoría. Bueno, son del Señor, pero me las inspiró. Y, pues, nada, son canciones de adoración. Hay algunas más juveniles. Hay algunas que son, pues, dirigidas a grupos juveniles, a asambleas de jóvenes, a, bueno, a muchas cosas. En realidad, pues, como decíamos al principio, para jóvenes, adultos, niños, pues, en realidad, pues, el que quiera abrir su corazón y adorar al Señor con esta música, lo puede hacer perfectamente. Es un trabajo que se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor, con mucho ahínco, desde el esfuerzo, bueno, humano que Dios nos permite hacer, pero sobre todo ha sido un camino de conversión, porque de alguna manera he tenido que depender totalmente de lo que Dios quiera. Entonces, ha sido no a mi forma, sino a la manera de Él. Aprovecho de saludar a Mariana Diuseche, por supuesto, y a otras fuentes de inspiración, porque, a ver, San Francisco se inspiraba también en sus hermanos menores, y hay santos que han reflejado que también Dios habla a través de otras fuentes de inspiración, y así, ¿por qué no saludar? Aunque ellos no nos puedan regresar el saludo, hablándonos igual, saludar a Mil, obviamente, que yo sé que nos están escuchando por allá en un rinconcito de su residencia, y a Mariana, que también está presente acá, en nuestras oraciones, y presente acá, porque donde está el esposo, está la esposa. Y no hay mayor bendición para los que son casados que tener una esposa que saque adelante o que ayude, que ilumine el camino cuando las tinieblas, pues, tapan el camino de la persona. Estas y otras intervenciones las seguiremos ampliando en el siguiente segmento, porque, más allá de Prometo a Marte, más allá de las discografías, más allá de 130 canciones, también está la motivación. Y sí, un año y medio para grabar un CD, sí, se ve difícil, pero no es imposible. Y creo que hay muchas otras experiencias que a través de la oración, por supuesto, decía Anderson hace un momento, del sufrimiento, señor, no me dejes, no me abandones en esas cosas. Creo que hay experiencias que pueden ayudar a otras personas a motivar. Entonces, en el siguiente segmento, ya tendremos rueda libre con Anderson para que inspire a las personas que nos están escuchando, que son compositoras, que son cantantes, que pueden hacer algo en la iglesia para que ellos se motiven y sigan adelante en el nombre del Señor. Vamos con un tema musical, Cleber, y ya regresamos. No colabores para que tus hijos formen parte de estas fiestas. Jesús, única verdad, di no al Halloween. Continuamos, continuamos por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira para toda Venezuela y el mundo por Radio Natividad, TV y la 101.7 en San Cristóbalino 25.7 en la zona norte. Bueno, y continuamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, Anderson Uzeche, que hoy nos presenta su disco Prometo a Marte que tendremos la oportunidad de escuchar mañana en la noche de la luz aquí en el estacionamiento de Radio Natividad. Cuéntanos, ahora, como ya lo habíamos anunciado al público, vamos a hablar un poquito del disco. Cuéntanos, bueno, vamos a hablar del título. Vale. Prometo a Marte, ¿de dónde nace, de dónde sale? Ok, Prometo a Marte es la palabra de Deuteronomio que dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Anclado al mandamiento pues del Señor de que no solamente es la ley, sino que ¿dónde lo vamos a amar? sino en nuestro prójimo. Entonces, esta canción nace de esa inspiración, del hecho de de que yo no solamente recibo ese amor que Dios me da, sino que yo me comprometo a servirle y amarle y que cada día, como dice la letra de la canción, lo debo amar o debo sentir esa necesidad de amarlo un poquito más, cada día un poco más sin importar lo que pueda pasar. Es decir, desde mi realidad, desde mis limitaciones, desde mis momentos felices, pero también desde mis momentos duros y difíciles en la vida, yo debo y siento que pues el amor de Dios me abraza y me da la fuerza para seguir adelante y yo debo corresponder a ese amor, por eso es esa promesa. Bueno, y hablábamos de que el álbum tiene 13 canciones, 13 hermosos temas de tu inspiración, bueno, de inspiración divina, pero que el Señor te regaló para compartir con todos nosotros. Unos, ya nos habías comentado, son bastante antiguos, otros son más nuevos, pero vamos a tocar la fibra de Anderson. ¿Cuál es el tema que sientes que más te costó o que digamos que te dolió, pero doler del amor? Dolió en el amor de Dios. Exacto. Yo tengo eso pegado ahorita últimamente, siento que Dios nos ama, pero es un amor que duele de alguna forma y este, pues mira, todos los días mi oración es distinta, entonces trato de no tener como esa monotonía con Dios, sino siempre de alguna manera como dedicarme un tiempo, pues yo nací para adorar, yo siento eso, yo soy un adorador, entonces de alguna forma mi adoración no es solamente cuando voy al Santísimo, sino es todo el tiempo, entonces siento que cada tema del disco tiene como un momento especial en mi vida, no siento que ninguno me haya como costado más, pero si hay uno que me quebranta poderosamente, es alfarero, alfarero me parte el corazón, sobre todo la última parte, ya cuando va a caer al último coro, siento que como que de verdad está él ahí moldeándome, y hay uno que me encanta, que de verdad es increíble lo que siento, siento la presencia de Dios que se llama Te buscaré, no tiene absolutamente ningún efecto, ni proceso, ni instrumentos, ni nada, es solamente un piano y mi voz, más nada, entonces de alguna forma pues siento que me lleva a ese encuentro con Cristo cada vez que lo canto, cada vez que lo escucho, entonces pues sí, son como bastante especiales, y hay uno que es así como más movidito, que lo canto muchísimo en mi vida diaria, que se llama Eres mi fuerza, esa canción, pues es una oración tal cual, y dice que cuando el cielo se pone gris porque llueve la tristeza, pues él es mi fuerza, entonces eso trato de vivirlo diariamente. Bueno, ciertamente hay una premisa que tenemos todos los cristianos, que es que alabar a Dios cuando todo va bien es lo máximo, pero cuando estamos quebrantados, cuando estamos allí, hundidos en el dolor, sintiendo ese vacío, esa soledad, esa oscuridad propia en el corazón y en la mente que muchos jóvenes sobre todo hoy en día atraviesan, allí es donde más tenemos que adorar a Dios, allí, hacer como Job en este relato bíblico, bueno, que se nos narra la historia de un hombre que lo perdió todo, pero él sin embargo se mantuvo allí fiel al Señor, entonces me llamaba la atención que hablas de Te buscaré, que es solamente un piano y creo que hay unos violincitos por ahí y es mi voz nada más, pero pues sí era como en ese momento la canción habla de eso, de que solamente en su presencia quiero vivir y sentirme abrazado por él y más nada, o sea, no importa la circunstancia, solamente quería eso en ese momento. Bueno, fíjate que para ti es un tema que es de los que te quebrantan, de los que te tocan la fibra y por lo que nos narras es de los temas más sencillos digamos a nivel de producción, entonces el Señor no solamente se manifiesta en lo grande, sino también en la sencillez, también no hace falta que haya 500 instrumentos sonando solamente con el piano, allí está la fibra de Anderson siendo tocada por el Espíritu Santo. Yo siento que sí, que a veces pues nos esforzamos por muchas cosas, sin embargo también comparto en que nosotros los católicos debemos buscar la excelencia en lo que hacemos, entonces de alguna manera pues sí, a veces es de la forma más sencilla, a veces ni siquiera es con música, a veces Dios me habla a través de cualquier cosa y yo pues me siento agradecido por ese amor que Dios pues es tan maravilloso y que decíamos al principio que el amor de Dios es como ese amor que nos va a dar todo pero que en nuestra humanidad sentimos que de alguna forma nos duele porque tenemos que no es nuestra voluntad sino tenemos que entender que es el amor perfecto y que no lo que nosotros queramos a veces es como lo que más nos conviene, ¿no? Es eso. Anderson, redes sociales, ¿dónde puede conseguir el CD? Ok, ok, en todos lados aparezco como Anderson Uceche en todos lados. Así acercas. Sí, Anderson Uceche busca nada en YouTube Anderson Uceche ahí está el canal el canal tiene como dos meses de haberse creado yo no tenía nada nunca hasta que salió el disco en Spotify Amazon Music Deezer ¿cuál es la otra? esta Tidal todas estas plataformas de streaming también Anderson Uceche y ahí está el disco completo nada solamente eso mi servicio pues los domingos en la parroquia Santísimo Salvador mi servicio en la familia Fuente Real como equipo de música en todos los eventos en los retiros retiros conciertos mi servicio pues bueno hay algunas invitaciones ahorita pendientes fuera del país vamos a orar por eso y estamos pues expectantes de todo lo que Dios ha hecho jamás pensamos pues que de alguna forma no sé el Señor pues se fuera a glorificar de esta manera Anderson hay un momento en la vida de toda persona todos pasamos por eso todos pasan por eso que viene el quebranto el quebranto propio del deseo de buscar no solamente la estabilidad no solamente el bienestar humano pero como y esto era el consejo que pedimos en el segmento anterior para las personas que componen que sienten un llamado especial o que sienten ese vacío o que se sienten en esa situación de estar encerradas en un apartamento dentro o fuera de Venezuela quizás en crisis quizás llorando quizás en la misma depresión y angustia que muchas personas han pasado y cómo se transforma eso en un CD solamente es la gracia de Dios yo siento que yo si me pongo a hablar de mi proceso personal aquí vamos a durar no sé cuántos cuántos programas pero sí pero yo tuve la oportunidad de ser migrante más de dos años y la depresión fue algo constante entonces de alguna forma sentía que busqué las herramientas toco el tema no por ni por exponerlo ni por nada sino porque afuera fuera de nuestras cabinas fuera de Radio Natividad en cada casa hay jóvenes hay personas que van a la iglesia nada más un domingo a misa y pasan por eso hay cosas que hay que si bueno y de repente lo que yo vivo puede servir a otras personas también entonces pues sentí de alguna manera que Dios me abrazó en todo ese tiempo sentí su respaldo sentí su amor y fue como el momento de buscar todos luchamos por una estabilidad como decías tú por una estabilidad económica yo tengo una empresa fuera del país y entonces pues al principio también fue como arriesgarme y decir bueno pero fue un proceso muy difícil fue un proceso complicado en donde mis emociones y todas estas cosas humanas pues afloraron también como muchas personas pasé que se murió un familiar estando yo fuera entonces todas estas cosas de alguna manera pues nos llevan a ese dolor carnal ese dolor de este plano y entonces pues yo me aferré me aferré pues al Señor a lo que ya conocía y fue un bonito tiempo y gracias a Dios pues Él me dio la victoria pude salir de todo eso y mira si hay gente que siente que Dios le ha capacitado en algo que me está escuchando sigan adelante no se desanimen la Biblia dice muchas veces no tengas miedo y bueno es normal tener miedo es normal sentir la incertidumbre de no saber qué va a pasar es lo más normal somos humanos pero el Señor siempre sabe y siempre está esperándonos con los brazos abiertos sigue el pudo usted que está escuchando cualquiera de los que estamos acá que estamos escuchando podemos en nombre de Cristo que ha vencido las tinieblas y que nos hace partícipes de su vida inmortal bueno Anderson muchísimas gracias por acompañarnos hoy te esperamos mañana con ansias y ya sabe si usted quiere venir a ver a Anderson nos eche con su álbum Prometo a Marte en vivo no se pierda mañana la gran noche de luz aquí en el estacionamiento de Radio Natividad agradecido a todos ustedes a todas las personas que nos escucharon hoy a todos los hermanos Dios les bendiga le doy gracias a Dios por la radio del Táchira por Radio Natividad por este equipo maravilloso y bueno nada esperamos expectantes mañana desde las 5 de la tarde lo que el Señor quiera hacer con nuestras vidas será su voluntad y que sea para su gloria amén vamos Cleiber a lo propio nosotros nos despedimos de Anderson y ya regresamos para conversar con ustedes brevemente la invitación para el día de mañana y unas indicaciones acerca de qué deben traer eres un hijo de Dios di no al Halloween queridos amigos de Radio Natividad seguimos en cabina desde esta programación especial en el marco de la gran noche de la luz a celebrarse mañana en el estacionamiento de nuestra emisora que si usted no sabe donde se encuentra está ubicada en Las Lomas con el empalme de la zona industrial de Barrancas en donde antes quedaba un subway y ahora es el centro comercial Nueva Jerusalén queremos desde aquí desde Radio Natividad enviar un gran abrazo de fraternidad a nuestro querido hermano el padre Pedro Antonio Mora que va en carretera para Umuquena pero está en total sintonía si es padre un abrazo fuerte gracias por el acompañamiento por la oración y sobre todo por la amistad que durante años desde que era seminarista se ha mantenido y se ha consolidado junto a él también nuestro amigo Cleiber le envía un saludo especial a la señora Kimberly que está pendiente también de toda nuestra transmisión desde Palo Gordo desde Palo Gordo Kimberly o Kimberly algo así nos escribió pero no se alcanza a detallar bien un abrazo fuerte de parte de Radio Natividad está cordialmente invitada igual que el padre Pedro Antonio Mora Durán para esta gran noche de la luz recordamos hermano y hermana que nos escucha queridos hermanos traigan exclusivamente una banquita por si acaso usted llega un poquito tarde y no tiene donde sentarse y una botellita de agua ¿por qué? porque acá si usted es de esas personas que como Kimberly o como Cleaver le gusta bailar tiene sed obviamente si usted gasta su agua acá va a haber un punto de hidratación donde usted puede llenar nuevamente su frasquito y puede seguir disfrutando de esta magnífica noche de la luz durante estos días hemos encomendado y hemos orado todas estas en las Eucaristías en el rezo del Santo Rosario por los frutos de esta gran noche de la luz ¿y qué es un fruto de la noche de la luz milagros? bueno un fruto de muchos frutos que va a rendir esta noche de la luz será el vencer el mal que habita en el mundo pero el mundo no cambia de la noche a la mañana por completo el mundo va cambiando a medida que las personas buenas vamos haciendo la guerra a las cosas malas muchas son las cosas que suceden en la noche de la luz bien lo dices en la medida en que vamos cambiando poco a poco pero hay gente que quizás hace el mal sin quererlo sin quererlo no es por justificarlos pero sin quererlos y viene la noche de la luz siempre hay alguna palabra siempre está la humilía puede ser el Santo Rosario pueden ser las canciones que van tocando y van transformando como está como la arcilla en manos del alfarero su corazón y esto es bueno porque hay gente tenemos testimonios tenemos testimonios de gente que se convirtió con canciones escuchando música tenemos testimonios de personas que no sé voy a colocar un ejemplo supremamente loco que puede pasar gente que se convirtió porque no sé se tropezó con una piedra y muchos de los casos que el Espíritu Santo va haciendo de lo suyo así que no le cierren las puertas del Espíritu Santo sea parte de esas más de 3.000 personas que nosotros estamos esperando recibir mañana que con alegría con emoción con disposición tenemos para todos ustedes música oración y alabanza para rendir culto única y exclusivamente aquel que ha vencido las tinieblas que nos hace partícipes de su vida inmortal pero que venció el mal y pues para esto tenemos el rezo del Santo Rosario desde las 5 de la tarde la Santa Misa oración y alabanza con Andrés Angola Anderson Uceche y con el padre Gustavo Alexander Roa Ramírez y su banda musical para compartir con nosotros milagros bueno y para finalizar la noche de la luz tendremos la adoración al Santísimo y nos iremos con esa bendición solemne con la hostia consagrada con Jesús mismo en persona entonces es un evento que usted como católico si se encuentra en San Cristóbal no se puede perder venga la noche de la luz llegue temprano para que evite cargar su banquita y bueno si puede traerla para ofrecerle a un compañero que de pronto llegue más tarde y no tenga ya no consiga asiento pues la trae y nos acompaña desde las 5 de la tarde con el Santo Rosario dirigido por la hermana Fanny Quiñones durante toda esta noche de adoración y alabanza siguen llegando los jóvenes de Joven Misión que ya están dispuestos a servir siguen llegando más personas a colaborar y recordamos que toda esta entrevista y todo lo que hacemos acá en Radio Natividad los servidores los operadores el personal administrativo y de apoyo siempre vamos a estar como humildes servidores inútiles pero servicio al Señor siempre dispuestos a lo que el Señor nos pide todos en fila así derechitos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén para todos ustedes a través de la 101.7 y en la zona norte 95.7 FM y para todo el mundo Radio Natividad TV.com siguen en sintonía ya viene la coronilla rece y encomiéndese al Señor por nosotros ruegue por nosotros medite junto a esta coronilla y no se desconecte nos escuchamos en las autoecaristías a las 7 y 30 de la noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!